¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, los saluda su amigo de siempre Ricardo Montiagudo Valdés. Como les ofrecimos en anteriores programas, hemos hecho un interesantísimo recorrido en el departamento del Cusco, conociendo in situ los proyectos de desarrollo integral que realiza la ONG Pachamama Rain. En efecto, estimados amigos, este modelo de desarrollo integral que empieza por aspectos tan elementales como, por ejemplo, tener una buena vivienda, tener una vivienda ordenada, una vivienda prolija. Esta extraordinaria experiencia, estimados amigos, que empieza en aspectos fundamentales como, por ejemplo, la vivienda, la previsión en aspectos como la salud, la posibilidad de desarrollar una actividad económica que permita tener ingresos del día a día, sumados a la expectativa que significa entrar ya a un gran negocio, pero a largo plazo como es la reforestación, es en esencia el programa Pachamama Rain. Por supuesto que además hay un sinnúmero de acciones que contribuyen al éxito de Pachamama Rain, como por ejemplo, el liderazgo de las personas encargadas de promover este proyecto, como por ejemplo, la competencia sana entre comunidades, entre comuneros, por ver quiénes realizan mejores faenas, quienes tienen mayor éxito en determinadas labores agropecuarias, la necesidad de participar en fiestas y en eventos, hacen que Pachamama Rain sea realmente una fiesta de la madre tierra y que sea la principal motivación para que comuneros, agricultores, campesinos que antaño estuvieron sumidos en la extrema pobreza. Pasen, estimados amigos, al umbral de la prosperidad y el desarrollo. Estas no son palabritas, estas son realidades. Nosotros hemos hecho un recorrido por algunas localidades en el departamento del Cusco, en anteriores programas entrevistamos a varios directivos de Pachamama Raimi, empezando por el presidente, el director, el ingeniero Guillermo Van Himersel, conversamos con algunos agricultores, como por ejemplo, Sicilio Canchari, exitoso empresario, así lo llamo yo ahora, agropecuario y de la reforestación en la provincia de Urcos, en el departamento de Cusco. Comenzamos con el señor Arones, que es un joven agricultor, Félix Arones, que está ahora en un proyecto en el África, contribuyendo, digamos, a que comunidades africanas que desconocen el tema de la reforestación empiecen a implementarlo también en este continente. Tuvimos referencias muy importantes de Toribio, que es un agricultor que ya está desde hace más de un año en el África divulgando el concepto Pachamama Raimi, estimados amigos. Bien amigos, vamos entonces el día de hoy a un poco demostrar que el sueño, la promesa de ver gigantescos bosques en donde hubieron solamente territorios degradados o deforestados, es totalmente factible de revertirlo y empezar a pensar en la posibilidad de ser beneficiarios de los famosos bonos de carbono. Pasar del umbral de la pobreza al umbral del desarrollo es totalmente factible en el Perú. Y si a esto le sumamos además los tremendos beneficios ambientales que conlleva la reforestación y los tremendos beneficios a la familia y a las nuevas comunidades de beneficiarios, entenderemos que este tipo de iniciativas deberían pues replicarse a lo largo y ancho del territorio nacional. Como nuestro recorrido en el departamento del Cusco ha sido bastante amplio, tenemos bastante material para hacer varios programas que nos permitan entender desde diferentes aristas, desde diferentes puntos de vista, todas las posibilidades de Pachamama Raimi. El día de hoy amigos vamos a narrarles un poco el recorrido que hicimos por algunas localidades en la provincia de Parú, no estimados amigos, en donde visitamos in situ los éxitos evidentes que ya se tienen en aspectos tan importantes como por ejemplo el mejoramiento y la transformación de la vivienda de muchos comuneros. Los nuevos hábitos como por ejemplo la eficiencia en la crianza de cuyes que es una de las principales actividades económicas que les proveen de digamos ingresos para el día a día son ya una realidad. Cómo se ha transformado la mentalidad del agricultor, del campesino, repito, en aspectos tan importantes como la vivienda, como la previsión en temas de salud, como la organización, como el liderazgo, es lo que vamos a ver el día de hoy, estimados amigos, en el recorrido que les vamos a ofrecer. En un siguiente programa vamos ya a hablarles específicamente de los éxitos concretos en reforestación. Vamos a visitar algunas comunidades en donde ya hay pues grandes cantidades de hectáreas de árboles, sobre todo de pino, sembrados, lo que repetimos constituirá un incremento fundamental en el patrimonio de seguramente en el futuro decenas de miles de agricultores que repetimos han pasado del umbral de la pobreza al umbral de la prosperidad. De esto trata el programa el día de hoy. Estimados amigos, esto es Siembra, Alimentación y Desarrollo. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo hoy. Siembra justicia con cariño.